Esperate Nelly Ay mi amor, pero ahora que voy cansada Aquí te voy a esperar Ay ya Ay pobrecito mi amor Se va a caer Ay mi amor, gracias, que lindo siempre Pesan estas matatas Mira Ay como ahí vienen unas cositas Zapatos y todo eso Ah pero si por eso pese Ay la verdad que si Esta cosita es muy chiquita Ah piensa como solo ropa traigo y Mira Ay 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 Que largo Que cansada Esa caminata larga Y usted echó su ropa aquí va Pensa Que camina Miren mi parece de donde venimos Miro gordo usted Miro gordo Miro gordo Hemos pasado Vienes cansado Yo me duelen las canillas Miro gordo No lo voy a agarrar Que rico Que cansancio Bueno También estas caminadas Cabe bien mi amor Pues si porque fije que la La panza La panza si la tenia No es que tanto caminar Hasta los cuadritos más ancianos Si así se ve Si Mira esta camisa Mira como me queda Pero no es porque esta delgadito Sino que esta normal Si amor Ella se lo quise Ay a ver Se va a pensar Olga Si mi amor Que lo perdimos Que lo pegamos Y ella ya ha dormido Ella ha dormido Ella ha dormido la muchacha Imagina cuando le faltan esas otras bolsillas Pues eso Ojalá que no haga pensar mal Que así Si porque como Yo tengo llaves de esa casa Y no la quise despertar Porque mal hacer Díganme Estaban bien dormidos Y yo oye Nosotros llegaron a romper Si de llegar a romper el suelo Ojalá no vaya a entrar a mi cuarto Y haya menos ropa Y va a decir Que se le metieron a los ladrones Hasta adentro A ver Y cerró la puerta No la hija ha dejado abierta Y la niña se asuste más Cuando se levanta Y vea las puertas abiertas Yo creo que Me dio la estufa Ya no No esta muy seguro La caminata Venir cansada Y cruzar todo Ojo bordo Uy Cuerto No la hija ha dejado Las puertas abiertas Va a asustar locitas Yo creo que Yo creo que medio quedó así Imaginen No hay en mis cosas Se meta a mi cuarto Y digan Que no lo llegue a ver A nosotros No Y como Acaso ya no sabía Que hoy íbamos a llegar Nosotros íbamos de imprevisto Recuerda Hasta el día si me vio Hoy ya no Va a estar asustada Y por donde vea Que le faltan a dos días Bueno Pero esperamos de tiempo A la próxima Que vayamos otra vez Ahí le vamos a explicar Que nosotros Somos los rasteros No 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 Pero no Si querés Lleva esto No 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 Ya me descansen un poco Mi amor Llévesla así No 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 Pero pesa Para que vean Puras hormigas Jalando las cosas Con el hirito Mi amor Si hace un poco Calienta el sol mi amor Si está calentado El sol El sol calientame un poquito mañana por toda la semana miren que feo miren que feo todos estos días atrás ha estado lloviendo todos estos días pero ya mi amor ya casi vamos llegando en unos pasos ya llegamos ya vamos a llegar nuestro nido de amor quieto ya me he caído porque mira este desorden que tenemos todavía, ahorita es día media estamos a desconstruir nuestro nido de amor pero bueno poco a poco poco a poco ahí ponga la silla ahí adentro cuidado no se vaya a golpear mire que bonito para poner los bolsones mire que bonito no ponga las cosas ahí mejor para allá vamos a arreglar ay que ve amor poquito a poco estamos hablando de las cosas ah siénteme anda cansado ay 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 lindo mire mire que bonito el paisaje amor si te amo yo también ay mi huevoquito de azúcar que es tanto que lo aprecio mucho este es el terroncito de sal cuando no hay azúcar para café yo le echo cuando la salpa a los ríoles le echo usted ay ya pues esta es chula yo soy el hombre más feliz cuando estoy al lado tuyo yo creo que soy más feliz yo no yo que yo digo que yo soy el más feliz que usted tu ganas pues a lo mejor nosotros ganamos así si, nosotros nos amamos yo también yo no sé si soy porque soy yo pienso eso que yo que quizás no todas las paredes son tan felices como somos nosotros están yendo ay que lindo nos amamos bien puede pensar que nosotros vivimos aquí en este rinconcito es igual se siente la frescura hay gente que nos envidiera si supieran que vivimos en esto tan fresco rodeado de árboles la naturaleza acuérdate que la gente si la gente si, porque yo le aseguro que nosotros vivimos más felices aquí que esa gente que tiene casa de dos plantas que mire adentro es y que nosotros mediamente disfrutemos no importa donde no importa como sea nuestro hogar pero importante que estemos siempre unidos y siempre felices así es mi amor al lado de ti mi amor ay que lindo no sé pero como explicarte pero es que no me alcanzan las palabras para decirte que soy el hombre más feliz imagínate la verdad que yo sí y voy a luchar cada día para enamorarte más ay yo igual si si imagínese cuando que hagamos ganja de pollos hay pollo rascando por animales también recomiendo bueno ya que vivimos acá no sé fíjate en el futuro más adelante uno este como te explico verdad uno con su negocio sin tu decir de los pollos yo prefiero que a veces de lo que va saliendo de los pollos comprar digamos una vacuita para que para que digamos teniendo más crianza y así vayamos saliendo de la pobreza no crees que sería buena idea de sereno la verdad que sí pues cualquier una en las canillas para que digamos perfecto ay 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 No es que pasen cosas que no queremos ahorita. Tan chorón que es como que es la primera vez que le he mordido la boca. Pues sí, pero hoy me mordió más fuerte. Es que le vi más carlinosos los labios. Es que hoy tenía sabor a sal en los labios, por eso. Ay, yo le tomo los labios también sabor a chucha. ¿Aquí sí? Sí, sí. Mira amor, aquí está la leña, mira que hay leña. La vamos a ordenar ahí adentro para cocinar. Aquí la voy a dejar, aquí la voy a dejar. Vamos a cocinar. Algo para adelante, ¿verdad? Vamos a comprar algo para el almuerzo. Bien. Bueno, yo voy a ir, no sé si... Vamos a comer los coyotes aquí. Vamos. Vamos los dos mejores. O va usted solita ahí, ¿verdad? Vamos los dos, o va a comer los coyotes a mí solita aquí. ¿Qué? Por qué? Pum chica, mamá. ¿Quién pudo haber pasado en la calle? Porque yo no entiendo porque fue que me levantaste del lugar. Vos, quizás fuiste el que dejaste la puerta abierta, ¿verdad? No. Es que imagínate, no están las cosas de mi mami, no están las sillas. Es que... Puchi, que necesito saber... ¿Qué pasó? ¿Quieres alguien me dio? No, vos a veces que te levantas también allí para ir al baño. O estuardo, tal vez. ¿Cómo vas a creer que él va a llegar vos? ¿Quién va a abrir la puerta? No, no. Pero bien, que lo bueno que no... Ustedes estaban ahí, no me pasó nada. ¿Y para qué dejaste la puerta abierta? Es que no le he dejado yo, que no entiendes. ¿Quién la dijo abierta? Vos, tal vez Steven. Yo no. Yo no le quiero decir vos, vos haces las cosas y nunca te descargo también. Imagínate. Tengo que ir a buscar a mi mami para contarle. Vámonos, mejor ven. Es que... Ay, Dios. ¿Vos fuiste pa' Ulises? Yo soy el sanámbulo que me levanto, pues. A medianoche, pues. Ajá, yo ahí que a veces paso. Olga, Olga, va a darme agua. Sí. Yo ando bebiendo las cacerolas a medianoche. Ah, sí. Yo como, fíjate. ¿Y como temprano? Sí. Contra que mi comida le da al niño. Ah, sí. Y si no le doy al niño, tampoco te doy a vos. ¿Quién es el que más come en la casa? Sí, van a hacer la comida. Ay, qué chistoso me jaliste vos. Pero igual. Tengo que ir a preguntarle mami o decirle algo, no sé, para saber. Bueno, en total, sí, no. Ay, mi chistoso. ¿Qué te digo que la mente la ando? No sé cómo decir. Pero igual. Si se perdieron las cosas, ¿las vamos a tener que pagar? Ah, se las vamos a tener que pagar. ¿Cómo se las vas a tener que pagar? ¿Ve? Nosotros teníamos la culpa, pues. Pues sí, vos. Nosotros les vamos a pagar así. Mejor dicho, los tres, porque ustedes tienen que estar ahí, pero... No. Bien. ¿Sólo vas a subirte la culpa? Es que vos sos el que andas ahí para arriba y para abajo, no molestes. Y apurate, porque si no, no va a ser tarde. Ya el sol ya está muy fuerte para el niño. Hay que ir a casa a vender perros, a ver qué te mueres. ¿Por qué no tienes la culpa? No, 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 no se me la culpa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás a escondir? Es que nada, está muy cantado, padre. Voy ya muy temprano, te has de ver levantado mientras yo estaba dormida. Tío, nada. ¿Se te cargó? Es que eres el candado a ponerle la puerta, mira vos. ¿Por qué no te la llevas, pues? ¿Qué pasó? Ay, hola, René. ¿Qué tal? Ay, tío, triste. ¿Qué es eso? Me siento mal porque la Mariela me dijo unas cosas Este condenado se metió a Juan ¿A dónde me he metido yo? Ya va, voy aquí ¿Qué venía hablando? Es que lo que pasa es que miras, fíjate que hoy que me levanté, como me levanté un poco tarde Estaba la puerta abierta, faltaban unas cosas de mi mami y una silla se viene llevada Sí, ya Una silla Yo te lo he visto, René, yo te lo he visto ¿Cómo se la pasa? Pues sí, pero cuando llego yo de ustedes y me siento, hasta allí me apisto No, yo no vi que usted se la llevó ¿Vos viste que se la llevó? Con Juan se la llevó ¿Qué mente de este? ¿A dónde la apisto? Bueno, que yo no te puedo decir nada En la calle, en la calle iba corriendo Pues sí, porque el panadero iba siguiendo y yo Ah, bueno Y él me vio corriendo ¿Vos dejá de estar diciendo que René? ¿De quién eran las sillas? ¿De quién eran? De nosotros Vaya, que entonces René, échale la culpa ¿Pero y por qué? Es que no, Brian, vos estás confundido Pues él te dejó la puerta abierta de seguro, fíjate Y no hay a quien échale la culpa Miren, René, ella se anda sanámbula Caceriando las joyas Pero si se perdió algo, pues Es la culpa porque ya se ha abierto la puerta Y a dónde, yo me voy a robar la silla No, pero usted la va a pagar a un mame ¡Gracias! 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 ¡Gracias!